¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo en Facebook, en el show de Pelín, ahí en el show de Pelín paisanos en Facebook, ahí se ven a toda la gente porque están mirando de todos los Estados Unidos, México y del mundo mundial, ahí nos están viendo paisanos para ver qué hermosa gente tenemos en Los Ángeles, porque a mí me prometieron que va a haber gente muy bonita y no me mintieron, ahí está paisanos, para que vean, oye, ¿vos sentimos gente de Los Ángeles o de alguna otra ciudad? Si no te dejan tomar una foto, yo te quiero Si no te dejan tomar una foto, yo te quiero Se está poniendo la pijama No me digas que sí a la medialuna Mira, aquí hay algo como un poquito que no es justo Porque aquí este señor tiene muy buena larga Y este señor está desnalgado Y yo estoy a la mitad Entonces Lo repartí así que fue pensado Mucho, mediano Así como medium, small y large Así hay small, medium, large Él también está un poquito desnalgado Porque era para darle a mis hijos Se lo diste todo a uno No es justo, no es justo Que se quite el saco Que se quite el saco Que se lo quite Siempre le encanta balconearme Le fascina estar ahí presumiendo Oye, presume lo que tienes Ahora la expectativa está muy alta Y cuando no se la vean tan así Por eso entonces Podemos verte sin pantalones Para que vengamos a nuestro Que nos hagan estripiciano ¡Guay! Fíjate ¡Venga! ¡Vega, que se puede! ¡Va! ¡Golosas! Polines Como diríamos, rico ¡Golosas! como federita todas oigan quiero tomarme una me quiero tomar una selfie tómatela no queremos tomarme una selfie con todos ustedes ¿están de acuerdo? vamos a tomar una selfie nada más que los veo muy repartidos va a ser una para allá yo creo que van a ser como tres o se pueden juntar para acá ¿se pueden tomar más de una? ¿podemos tomar tres? ok, a ver, vamos por orden fíjense bien vamos a empezar con los del medio familia, vénganse para acá nada más que si pueden estar que apaguen las exacto hay que limpiar el cerito de la cámara no sé quién sea pero es que salud de entra lo está dando duro échale en el campo a ver a la Juan Gabriel yo me voy a ayudar a Juan Gabriel a ver, ¿listos? ¿se ven todos? a ver, ¿listos? a ver, ¿listos? a ver, ¿listos? sonríen yo me agacho si me agacho es porque ahí está ¿listos? ¿ya la tomaron? a ver, ¿listos? a ver, no cierren los ojos ahora vamos, espérate guardemos de este lado sí ahora para acá vénganse familia oye, ¿sabes qué? ¿y ahorita sería muy bogeño? sí si se brincan para acá en la parte de abajo para que estén cerca de nuestra gente que tanto sí, yo creo que era para tomar actudas pero creo que va a ser mejor bajarnos ahí sí si bajas acabo, si te brincas de la frontera que no te brinques esta madre de volado brincas Eugenio no manches no tiene batería a ver, señora ¿ví? ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.